Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, me llamo Gaby y en este video te voy a enseñar a hacer unas ricas pupusas versión keto, bajas en carbohidratos de dieta, saludables para que no engordes. Como siempre a todos mis amigos que son nuevos en mi canal, les doy una cordial bienvenida, gracias por escoger mi video y te invito a ti a suscribirte a mi canal en este momento, aprieta la campanita para que cada semana tengas más ideas de recetas de dieta, de recetas de dieta keto, recetas que te van a ayudar a ti a mantener tu peso, a bajar de peso y a no engordar. Así que vamos a empezar con la receta. Los ingredientes para esta receta van a ser dos tazas de queso mozzarella o chihuahua o cualquier queso que se derrita, dos onzas y media de queso crema, todos los ingredientes en gramos están en la descripción, todo te lo estoy dejando abajito. Van a ser un tercio de taza de chicharrón molido, este lo licué, es chicharrón de este, el que viene en bolsita. No el que tiene carne, sino este que está así como viene, este que está así bien crujiente, este, ok. Dos tercios de taza de harina de almendra o cualquier harina keto, ya sabes que siempre te digo, puedes usar cualquier semilla, linaza, chía, acompolí, semilla de calabaza, de girasol, huevo. Eso es para lo que es la masa de las pupusas y se me olvidaba que si tú a lo mejor no sabes lo que es una pupusa, que no te dije. Una pupusa es un platillo salvadoreño, entonces este video es en honor a todos mis amigos salvadoreños, tengo muchos y mis mejores amigas son salvadoreñas. Y la mamá de mis amigas tiene un video para hacer el curtido, porque esas pupusas van con un curtido, que ahorita les voy a enseñar qué es. En honor a todos mis amigos salvadoreños hice este video. Entonces la pupusa es como una tortilla gruesa que está rellena de queso, bueno las regulares tienen frijol, chicharrón y queso, pero eso nada más lo vamos a hacer de queso y de chicharrón. Y para el relleno yo aquí tengo chicharrón, ese sí es tu gusto, pueden ser de puro queso o también de chicharrón, ese es chicharrón prensado. Entonces voy a calentarlo para que se deshaga, voy a hacer de chicharrón y necesitas más queso para rellenarlas también. Y esto lo puedo hacer a mano con una espátula, un bol y una espátula, pero yo quiero hacerlo bien rápido, porque mis hijos se llevan mis niños y no va a tardar mucho, así que tengo que hacerlo rápido. Entonces lo primero que hay que hacer es derretir los dos quesos en el horno a microondas unos, no sé, unos un minuto tal vez o más, pero velo checando para que no se te vaya a quemar el queso. Ok, vamos a ponerlo en el horno a microondas. Ya está bien derretido. Voy a usar mi batidora eléctrica. Y vamos a poner el huevo. Y vamos a revolver. Hay que ser revolver bien. Vamos a poner las harinas. Ya está mi masa, aquí está. Vamos a hacer las... Pero voy a sacar una bolita. Por si me está viendo salvadoreña, me va a decir, ay, eso no es una pofosa. Es lo mejor que puedo hacer. Entonces la vas a rellenar. El charron apenas lo voy a hacer, se está calentando. Voy a hacer una de puro queso. Entonces es que tú la abres tantito y le pones queso adentro. Ahí va, la vas cerrando. La vas cerrando, le vas picando. A ver si está calentando mi chicharrón. La vas cerrando, ¿verdad? Pero... Y luego la vas aplastando. La vas aplastando. Se sale un poquito, pero no importa. La vas aplastando. Ahí quedó. Ay, 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 ahí está más o menos. Me da miedo. Me da miedo hacer esto porque sé que no soy muy buena para esto. Pero lo intento, lo intento. Y siempre hay que intentar, ¿ya ven? Ok, entonces ahí quedó. ¿Verdad? Ahí quedó ya mi pupusa. La voy a poner en la sartén. Esta es la pupusa y aquí se hace mi chicharrón. Yo estoy deshaciendo. Voy a poner un poquito más de agua. Un poquito más de agua para que se deshaga. Miren, ahí está. ¡Tarán, tarán! Ahí está, una pupusa. Vamos a hacer más. Voy a cerrar. Entonces, así la voy a ir cerrando. La voy a cerrar. Y ahí está. La voy cerrando. Ahí la vas piscando. Mi mamá es más práctica porque obviamente las que son salvadinas pues saben hacer pupusas. Mi mamá hace dos tortillas y las junta. Y asunto arreglado. Dos tortillas y la junta. Entonces, ahí está, mira. La vas, este, aplastando, extendiendo. Ahí está ya. Ahí está ya. Entonces, ya le extendí lo más que pude y la voy a poner en la sartén otra vez. Y las pupusas se pone el curtido. Que el curtido es col, zanahoria, rallada, en vinagre. Para hacer el curtido, como ya te dije en el principio, tendrás que ver la receta del canal de Todo Tips. Que es de la mamá de mis mejores amigas. Así que, ve cómo se hace esta receta. Yo esta no la hice. Yo la compré. Esta yo la compré. No la hice. Porque ya saben que luego mis niños no me dejan. Entonces, para hacerlo más rápido, pues la compré. Pero, le pones salsita. Y te la comes. Y eso es todo. Quiero que la vean por dentro. Miren. Qué rico, ¿verdad? Déjenme les enseño cómo está. Ya la probé ahorita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tiene palabra esto. Miren. Está caliente, ¿eh? Está muy caliente. Está muy caliente. Mi cara lo dice todo. No manches. A su mecha, diremos en Tabasco. Es que, miren. Está delicioso. Ya. No más, pero ya desayuné. Voy a matar a mi marido con esas pupusas. Lo voy a matar. Haz esta receta, por favor. Si te gustó mi video, regálame un like. Comparte mi video, por favor, con tus amigos, en el grupo donde estés, que seguramente estás, para que otros tengan una receta deliciosa. Si estás vacío del huevo, eso lo puedes desayunar. Está riquísimo. Nos vemos en mi siguiente video. Besos. Les mando un abrazo muy fuerte. Chequen mis redes sociales. Delive with Gabby en Facebook y en Instagram. Estoy poniendo las recetas que hago en la semana. Versión keto. Pongo muchas de la versión keto y pongo otras que es para mis niños. Entonces, si quieres más recetas en la semana, pues ve mis redes sociales. No te olvides de suscribir, ¿eh? Bye.